Si viniste a insultarme, mi alma, la verdad no te hubieras molestado, ¿eh? Lo que tú pienses a mí me tiene completamente sin cuidado. ¿Por qué hiciste eso, abuela? ¿Eh? Mataste a alguien inocente para fregarme nomás. Era un pervertido. Engañar a su pobre esposa con Héctor. Lo mandaste a matar para echarme la culpa, no lo puedo creer. Esa clase de crímenes pasionales sucede con mucha frecuencia en gente como tú. Y la manera en que mataste a Manuel, enfermiza. ¿No te da vergüenza que no se supone que hayan amantes, que te atrayan loca y no sé qué? Era un traidor, un vividor. Y le hice un favor a todo el mundo deshaciéndome de él. Bueno, pues muchas gracias por tu declaración. ¿Creeías que eras muy lista, verdad, abuelita? No eres más que una pobre idiota. No, como te atreviste a grabar lo que hablaba. Bueno, pues me voy, abuelita. Te voy a visitar a la cárcel, ¿sale? O, si no puedo o algo pasa, no me pierdo tu ejecución. Digo, si es que no te matan antes. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.